Ahora que no estás aquí Viertes mi dolor, tu ausencia devora mi interior Debo llegar hacia algún lugar Donde los recuerdos se apaguen con tu luz Al final del amor uno Y cuando estés lejos de mi alma Sabrás que el final de esa historia eres tú Una lágrima al vacío de un guerrero que murió Su armadura era tu piel Y el eco de mi campo al tratar de contarte Se desvaneció con la razón Al final del amor uno Al final del amor uno Ahora que no estás allí Contempla en silencio y entre ruinas tu figura Abraza mi decepción, hoy el viento está a tu favor Tal vez algo te hizo olvidar, ¿qué significa en tu corazón? Y cuando estés lejos de mi alma sabrás que el final de esta historia eres tú Y cuando te abrace la melancolía Estaré del otro lado de la noche Y sin motivos para amar Para amarnos Y cuando estés lejos de mi alma sabrás que el final de esta historia eres tú Una lágrima el vacío de un guerrero que murió Su armadura era tu piel Y el eco de mi llanto Y el eco de mi llanto Al cantarte, encontarte Se desvaneció Con la razón Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Gracias por ver el video.